¡Suscríbete al canal! Un explorador al estar investigando una montaña antigua donde hay un viejo templo, se percata de que hay una persona desmayada. Al momento de querer ayudarla ocurre algo aterrador. ¡Suscríbete al canal! 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 Un grupo de amigas pasaba la tarde jugando en la casa de una de ellas, cuando de repente empiezan a ocurrir cosas bastante extrañas. Ahí es donde el aterrador comienza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!